Querido Ecto 1, ¿quién no habrá querido, siendo niño en los 90, tener el Ecto 1? Claro, y 80 también, 80 y 90. Se ponía muy oscuro, se ponía muy oscuro el programa. Yo no lo tuve, ahí sí se fue el oscuro. Pero bueno, yo quería tenerlo, quería tenerlo. Y bueno. De grande podría, pero ya no me dieron tantas ganas. Acá tenemos el famoso Ecto 1. Vamos a explicar un poquito de dónde vienen los casas fantasmas, por si, como siempre digo, hay algún extraterrestre que no vio ninguna de las películas y nunca vio una referencia a esto. Los casas fantasmas fue una película del año 84, la primera, donde era un grupo de colegas que eran profesores de eventos paranormales que los echaban de la universidad donde estaban dando clases por sus ideas raras y se arman una agencia de cazadores de fantasmas. Como Blade, pero apto para todo público. Precontacto para todo público. Hay que ponerle contexto que en ese momento como que estaba muy de moda la situación fantasma. Como en algún momento se pusieron de moda los ovnis y estaban todas esas películas de... ¿Cuándo salió Poltergeist? ¿No? ¿En esta época? No, es que ese juego es. Claro, Poltergeist es antes. Mucho antes. De ahí viene toda la movida fantasmagórica. Pero viene justamente a aprovechar como ese envión, digamos. Claro. Si ustedes vieron las películas se habrán dado cuenta que si bien en el todo la película es comedia. Los fantasmas eran medio pesaditos, eran como medio heavy. Como las de Scooby-Doo. Claro. Las de Scooby-Doo, las de personas de verdad. Había unos bichos que daban miedo en serio. O sea, si te hacían una película de terror de eso, daba miedo el bicho. Sí, sí. No quiero decir que me dio miedo a Scooby-Doo, pero me dio un poco de miedo. Me encanta porque Valen está poniéndole el chat. Los escucho desde el auto. Estoy llegando. Bien. Valen, por favor. Manejá bien. Claro. Luchemos por la vida, Valen. No, mientras que no mire, estoy mirándolos mientras manejo. No quiero saber. Precaución, precaución. Con él Valen, precaución. Bueno, entonces pasamos a la segunda diapositiva porque vamos a meternos en la historia de dónde salió este Acto 1. Ahí tenemos el modelo original, en realidad ya modificado. La cosa es así. Había dos empresas que eran la empresa Miller y la empresa Meteor, que eran dos empresas rivales. Una hacía limusinas y la otra hacía coches fúnebres. Las dos hacían el mismo producto, además de esos, que eran las ambulancias. ¿Vieron el capítulo de los simsos donde Don Melo se hace ambulanciero? Claro. Es un modelo bastante parecido a estas. O sea, yo me quedé como mucho con ese detalle de que es medio irónico el hecho de que sea el mismo vehículo que te sirva como ambulancia y como coche fúnebre. Es como si no le pega con una, le pega con la otra. Claro. En la fábrica eran todos iguales, lo único que cambiaba era el departamento de pintura. Nada más. Exactamente. Y el decorado de interiores. Y me imagino que te llevaban y era como tipo, bueno, te sirve para lo mismo. Claro. Pero era como el carro también de la época. Yo no me acuerdo porque era antes que yo nací, pero creo que el Falcon se usaba como modelo de las dos cosas también acá en Argentina. A la vuelta de mi casa, a la vuelta de mi casa hay un Falcon. Había de ahorrarme el chiste. Hay un Falcon que me usaba. El carro fúnebre también se usaba. Verde era, ¿viste? No era negro. No era negro. Blanco, rojo. El humor. Ay, Dios. Categoría comedia. Bueno, nada, características, vamos a poner, bastante normal. Tenía un motor, acá yo tengo el machete, porque esto no es mi área, este es el área de castellote. Pero tiene cohetes ahí, ese es tu fuerte, mirá. Tiene cohetes en la parte de atrás. Esas son de un Kailak. Sí, sí, por eso. Esas tail fins. Qué barbas. Son de un Kailak. Qué ganas de ponerle esos decorados, ¿verdad? Pero bueno, nada, o sea, ese es el primer modelo, sí. La idea era que dentro del argumento de la película, sí, se iba a usar una ambulancia un poco más moderna, pero la producción encontró este modelo y les pareció lo suficientemente simpático como para empezar a meterle mano. Vamos a la otra, porque vamos a ver cómo quedaba la primera versión del vehículo, que es la que uno de los personajes, Ray Stans, lleva al cuartel de los Casas Fantasmas, cuando recién están arrancando con el negocio este de vamos a dedicarnos a conseguir fantasmas, a escapar fantasmas, mejor dicho. Dice, che, conseguí esto, lo pagué, creo que dice que lo pagó 4 mil dólares, una cosa así. Dice, tenemos vehículo. Y después les hacen todas las modificaciones, que acá me quiero detener, sí, y quiero, no me quiero olvidar del señor Steven, Steven, ¿dónde está el nombre? No, Steven, Steven, perdón, Steven Dane, vamos a la siguiente imagen, porque Steven Dane fue el responsable de transformar esto que vemos acá en el famoso Ectomóvil. Miren lo que eran los planos del tipo. El animal. O sea, el detalle, el detalle con todas las anotaciones, con todo lo que, bueno, ya ahí tenemos el icónico loguito, ya pensado, sí, todo lo que llevaba arriba. Steven Dane no solamente hizo todo lo que es el diseño del Ectomóvil, sino que también hizo todo lo que eran los Proton Packs, que eran las mochilitas con el arma, con el cañón, sí, las trampas que tiraban, o sea, todo lo que uno reconoce como parte de los Casas Fantasmas salió de la mente y de la mano de este tipo. Hay unos planitos más, pasamos a gusto la siguiente diapositiva. Perdón, yo quiero agregar que en San Martín, donde vivo, hay un tipo que tiene un auto fúnebre, con un motor zarpado, tiene todo el auto armado como un auto propio, particular, y lo más gracioso es que en la parte de atrás tiene una calco muy grande que dice el próximo podría ser vos. En el parabrisas de la parte de atrás, vos te caes como, bueno amigo, está bien, dale, gracias copado. Pero tiene también el logo de los Casas Fantasmas en un costado, está muy, muy bueno. Me quiso como hacer un homenaje. Hace un millón de años que no sé, no, no, hay un ecto atrás de Forest en Libertador, en San Isidro, hay un chabón que en esa cuadra tiene una limusina, tiene un auto de los Casas Fantasmas, pero todo luqueado, todo tapado siempre, pero hay varias veces que está destapado y pasás por ahí y está todo, está muy zarpado. Igual ahora que decís, tiro una anécdota de mi amigo personal, Marcelo Molina, que si está escuchando, me acuerdo que siempre decía que para él era un gran negocio comprar un coche fúnebre, porque era un auto que no iba a tener, o sea, el uso que tiene, imagínate, durante un montón de tiempo, es del cementerio a la casa fúnebre y de vuelta. Nunca puso cuarta la auto. Claro, y más en un pueblo, porque es un pueblo del interior, de Bragado, y más, todavía más corto y más específico la ruta, o sea, era esa y nada más, no es que usaban en otro pueblo. Así que era su gran negocio, digamos, para hacer nunca lo hizo al final, no sé, si lo llevó a cabo, pero por ahora sé que no. Bueno, yo me la mano con esto que decías recién, de pintarlo de negro. Vamos a ver la siguiente imagen, este era el modelo original que tenían pensado para el Ecto 1, o sea, querían que fuera como medio tenebroso, por eso estaba pintado de negro, tenía esos detalles ahí en verde, amarillo y violeta, pero en la preproducción se dieron cuenta un detalle, la película estaba pensada para filmarse con muchas escenas de noche, entonces al ser negro no se iba a ver bien, y ahí fue de toma la decisión de pintarlo con el color que nosotros conocemos ahora, que es básicamente inspirado en las ambulancias que era para lo que servía. Aparte lo pintás de negro y es el de los hombres de negro. También, sí, 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 bastante, bastante parecido, pero queda medio, uno ya está acostumbrado al otro, ya esto queda medio raro. Pasamos a la siguiente imagen, porque vamos a ver un poquito las imágenes propias de, bueno, ya como quedó acá. En un detalle, yo si les pregunto, ¿dónde filmaron los cazafantasmas? Nueva York. En Sirmania. Obviamente, uno dice Nueva York. Bueno, sí, se filmó en Nueva York, hay escenas que son de Nueva York, pero el grueso de la película se filmó en Los Ángeles, porque Nueva York era un quilombo para poder filmar y sacar los permisos. Cuentan que incluso era tan quilombo sacar los permisos de filmación en Nueva York, que muchas de las escenas que se ven en la película original... Eran fantasmas de verdad. No, 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 están hechas, o sea, tipo medio a lo... A cara de perro. A cara de perro, exactamente. O sea, los tipos se mandaban a filmar hasta que venía la policía, les labraba un acta, qué sé yo, bueno, sí, 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 nos vamos. Media hora más tarde, los tipos de nuevo ahí metidos. Y otra cosa, que se ve en la película y parece inventada, pero es real, que escena por medio el ectomóvil empezaba a dar humo y andaba siempre todo plaf, 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 bueno, no estaba pensado que fuera así porque quedaba lindo, o sea, estaba hecho posta... Era un vehículo, era un vehículo de 50, recontra cagado a palo, o sea... A mí me parece que esta película no tuvo tanto presupuesto, digamos, ¿no? Es como que... No, tuvo, tuvo. Sí, 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 tuvo. Era una sensación que estaba media hecha pulmón, porque uno de los actores, de hecho, es el productor, ¿no? Pero vos fijate que, por ejemplo, el Puffman, el mosco que sale al final. Sí. Eso está ahí, ¿no? Eso todo. ¿O no era? Ese era el muñeco. No, no, es coso, es muñeco con la maqueta, con la ciudad en... Claro, el gigante. Con la ciudad en miniatura. El muñeco de... ¿cómo se llamaba? Como el de bimbo. El maravisco, el maravisco. El maravisco, sí. Bueno, pasamos a la otra porque acá es donde viene la primer muerte del ecto, o sea, bueno, acá vemos la parte de atrás, como el ecto 1 en Nueva York. En la otra vamos a ver cómo quedó el primer ecto, el ecto 1 original. ¿El ecto? Quedó ahí en el puente Brooklyn clavado en una de las escenas y tuvieron que salir de apura a pintar el segundo vehículo de los dos que había comprado la producción. O sea, tenían uno que había quedado negro y tenían el original, que lo tuvieron que pintar para poder hacer rodaje de la segunda película, que fue rebautizado como el ecto 1A y era una especie de versión mejorada. Claro. Esta fue la primera encarnación del ecto. Luego, a lo largo de los años, hubo varias versiones del ecto. Seguimos pasando, el ecto móvil. Este es el de la remake que hicieron en el 2016, donde los cada fantasmas, que eran cuatro hombres, pasan a ser cuatro mujeres. No es una continuación, es simplemente la misma historia, contada de una forma un poco distinta. Acá vemos que está inspirado en un Kaira Fleetwood del 84. El 84 sí, este tiene toda la pinta de coche fúnebre, claramente. Esa guirnaldita tiene en la parte de atrás, donde está la cosa roja, eso es muy de auto fúnebre. Cuentan que querían usar el ecto móvil original y la respuesta fue como, ni en pedo. Chupame un huevo. Demasiado le dieron los derechos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y demasiado quisieron lo que hicieron con los derechos que le dieron. Ni de casualidad. El crimen de guerra. 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 Pasamos a la otra imagen, ¿sí? Que tenemos... Porque hubo como algunas cosas medio raras en el medio, ¿sí? O sea, dentro de lo que es el ícono que se transforma en el ecto móvil, ¿sí? Tuvimos una serie de dibujitos, ¿sí? En la cual vamos a ver una versión de el ecto ahí. Lo que tenía divertido, creo que una de las cosas que se mostraba, no sé si vas a mostrar al interior, era que tenía un montón de aparatos y dispositivos que salían. Sí, estaba... Del momento del inspector gadget, como que salían cosas de todos lados. Bueno, Egon, que era uno de los gatos fantasmas, era como el genio, que el tipo inventaba todo el tiempo cositas que eran como la... Todo mecánico, ¿viste? Digamos, en ese momento. Muy mecánico, muy gadget. El término es gadget. Sí, sí. Bueno, tenemos la imagen siguiente, así seguimos pasando. Bueno, acá tenemos este que es el ectoichi. Hubo varios, pero este fue el que más me llamó la atención. En la serie de dibujitos que hacen unos años después de la película, van a Japón y les dan esta unidad para que se muevan ahí. Era anfibia, volaba, tiene cerruedas y me gané el detalle del logo. El chon es un samurai ahí. Es buenísimo. Falopa, falopa pura. Mal. Seguimos porque hay otra versión que esta no es de dibujitos, pero sí es una versión libre que hizo un tipo de Estados Unidos para una beneficencia. Básicamente agarró un Doge Magnum y lo lukeó al estilo Casas Fantasmas. De hecho, la parte de arriba que ven ahí... Es el GNC. Claro. Ese es el GNC. Con cuatro tubos. Con baratito. Una autonomía tremenda. Cuánto doblea, ¿no? Estados Unidos, este o este, no. Se sirve con ese tanqueo. La particularidad que tiene es que las piezas que están ahí arriba, muchas son originales. Porque el tipo las consiguió de los vehículos que se habían usado en la raja de las dos primeras películas. Warner durante mucho tiempo tuvo al Ectomóvil 1A, que era el que no se había roto, metido en un depósito, hasta que en 2016, una cosa así, ya contemporánea a la remake, un grupo de fanáticos hizo un documental de cómo ellos le pidieron a Warner que lo restaurara. Es muy difícil ahora saber cuántos realmente de los que están en el mercado son originales, cuántos son réplicas. O sea, no pasa lo mismo que con el DeLorean, que ya decíamos, están todos más identificados. Acá hay una cosa medio rara. En realidad hubo 400 modelos de los Kylak Meteor. Claro. Uy, me olvidé del otro. Fleetwood. No, el Fleetwood era el nuevo. El nuevo, del anterior, de los Meteor. Así que... Miller, ¿no era? Miller, exactamente, Miller. Pero se han vendido, o sea, réplicas se han vendido por 200.000 dólares y un original en una subasta privada salió por 500.000 dólares. O sea, guita, guita. Bueno, y llegamos a la última parte, que es la parte de lo que está ahora en Boga de Todos, que es la continuación. Afterlife. Acá encuentran a Lecto 1 original, ¿sí? Uno de los nenitos que está ahí, que es el de Sceniger City, es el nieto de Egon. O sea, dentro de la historia de la película es como un nieto de los cazafrontabas originales. Es una linda película, estábamos hablando de eso antes de arrancar el programa. Tiene mucha de la nostalgia de los 80, ¿sí? Porque es una continuación. Y bueno, nada, o sea, la versión de Lecto es la misma, lo único que cambia es que la agregan, en la otra foto la vamos a ver, hay una especie como de lanzadera que la original no tenía, que es que se abre la puerta del costado y pueden salir para disparar el cañón de protones. Yo la fui a ver con mi hija, con Uma, que tiene 12 años. Yo la vi en esta película cuando tenía 8 años en el cine y le causó muy buena sensación. A mí también está muy buena. No lo hubiese tenido fe, después de la última no hubiese ido. Tiene mucha Stranger Things, no solamente porque hay unos pibitos que vienen ahí, sino porque es ese, chicos que quieren hacer como... Claro, muy Netflix style. Sí, pero está bien, está bastante, honra bastante, sin spoilear, honra bastante el espíritu de la de los 80. La final se mueren todos. Lo único, lo único, mirá que... La vas a spoilear. No, 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 siempre que hablo de verosimilitud respecto a la película, que ya entras en la idea, que si hay fantasmas vale todo, pero no me convenció cómo lo ponen apuesta a punto. Bueno, capaz que estudien Itka el pibe. No, no, el auto está hace 20 años estacionado, los neumáticos están hechos mierda. Podemos, chicos, ver el primer videíto, el que se ve en las imágenes del Electo en acción en las primeras películas, como para aquellos que no hayan visto las películas, sí, puedan ahí entender un poquito más de cómo era el Electo móvil en funcionamiento. Repito, es una gran película, Casas Fantasmas, a mí me gusta mucho, es un clásico de los 80. Tiene muchas cosas que hasta ese momento no se habían hecho, o sea, es una película que está filmada con presupuesto bastante alto para la época, pero no tan alto como otras producciones, ahí te doy la derecha. Y que también es muy icónica, o sea, por más que no hayas visto Las Casas Fantasmas, acá está la primera parte donde aparece la placa, ¿sí? Hay un detalle que ellos cuando se publicitan como Casas de Fantasmas hacen un comercial que sale en la tele, habían puesto un número real que si vos lo llamabas, llamabas ese número, te atendía una grabación de ellos, como tipo, si dejaste un mensaje y vamos a ir a casar a los fantasmas en tu casa. Bueno, nada, ahí vemos un par de imágenes, esto que yo decía, que se firmaba mucho de noche, por eso el cambio de color, que imaginaos si hubiera sido todo negro, no lo ves al vehículo ahí. Y ahora vamos al segundo video, que acá es donde me interesa que escuchen un cachito. Les cuento la anécdota, Ray Parker Jr. no era un músico muy conocido, hasta que hizo el tema de la película Casas de Fantasmas, que todo el mundo lo conoce y estuvo sonando acá de fondo. Dale, I'm an adulte, virgin. Ahí lo vemos de fondo. La anécdota dice que la gente de Ghostbusters primero fue a buscar a Hugh Lewis, que era un músico muy famoso en esa época, más famoso que Ray Parker, y Hugh Lewis le dijo que no porque ya estaba comprometido para hacer la música de otra película que es contemporánea y que también hemos hablado acá, que es Volver al Futuro. El Power of Love es un tema de Hugh Lewis y lo hizo contemporáneo a esta película, ¿no? Entonces, bueno, van a buscar a otro, también le dice que no. Llegan a Ray Parker, que era un sesionista, que había estado con muchos músicos famosos, no era tan conocido a él, pero le dicen, che, necesitamos una canción. Bueno, el tipo se pone a pensar, a ver, qué sé yo, arma un tema, se lo presenta y le dicen dale, dale que va, fenómeno. El tema es el que todos conocemos, ¿no? Ahora podemos poner el último video, chicos, porque me interesa primero que escuchen la versión, ahí está, ahí la tenemos. Escuchen la versión original. Esta es la versión original, que todo el mundo conoce. Mirá la carita ahí, ¿eh? Pachero, ¿eh? Muy 80, muy 80 todo. Pero uno escucha esto, el otro día estaba investigando para esto y me acordaba del cantante enmascarado en Cinco Edificar, que era Yayo, que la cantaba en español. ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas. Pero bueno, esto es la canción original. Y esto es un tema compuesto por Hugh Lewis. ¿Vos vas a lanzar en mayo del 84? Este tema se viene en enero. No. Presto la atención, ¿eh? Dejalo, dejalo que... Ah, está, rosa. Mirá vos, te miren. ¿Hubo quilombo acá o no? Hubo quilombo. Hugh Lewis lo llamó y le dijo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, casi van a juicio, terminan arreglando y le paga Cinco Palitos. Cinco Palitos le paga Ryan Parker a Hugh Lewis. Y no quiso hacer la película. Qué pelotudo. Igual, nada, metiendo un cachito más esto, en realidad se llevó Cinco Palitos a Hugh Lewis y después, mucho tiempo después, cuando hizo público esto, porque en realidad con el arreglo de plata quedó como un acuerdo de confidencialidad donde no se podía hablar del plagio. Cuando Hugh Lewis, mucho tiempo después, en un documental le dice como, che, a mí me robaron la canción de los cazafantasmas, salta a voz como más que cinco años antes, había hecho una canción muy parecida. Muy parecida también. Y era como, ¿qué pasó acá? Así que bueno, nada, me quedaba con esa anécdota del final.